Yo tengo muchos cantantes que me gustan, que es de música llanera. Jorge Guerrero, Vítico Castillo. Hay muchos cantantes que, bueno, siempre escuchan. Mi canción es una de Jorge Guerrero que se llama La Última Fotografía. La última fotografía que me quedaba de ti, ayer con melancolía y con rabia la rompí. Momentos antes de romperla, milés de besos le di y dejé un charco en la tierra de lágrimas que vertí. Después de que la despisillé, la tumbé al agua y me fui.